¡Venga! ¡Así! ¡Loco Ravelli! ¡Oh my God! ¡La rubia que todos queremos! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando mi güera! ¡Ahí le va! ¡Hermosa Angie! ¡Cómo dice! Anda y dime de una vez ¿Qué es lo que pasa? ¡La turra! Por favor ¿Cómo dice? Explícame Carnalito Revolución No me tengas con la duda Hazme saber Ingeniero Paki ¡Dímelo ya! Yo solo quiero esta vez ¡Así! Que decidas hablar con la verdad ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Si has transformado de él ¡Ahí le va! Que te decidas hablar ¿Cuál es la realidad? Llegó Yarese y Club Miami ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Venga! Dímelo amor ¡Ahora es cuando! ¡Dime qué está pasando! ¡Ahí le va! ¡Cómo dice! ¡Venga para Miguel de la Colonia Progresistas! ¡El Toño! ¡El Chalo! ¡El Pai! ¡Cuéntame! ¡Y no echa la banda! Anda y dime de una vez ¿Qué es lo que pasa? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El Díguez! ¡Explícame! ¡No me tengas conmigo! ¡No me tengas conmigo! ¡Llegó Marquitos y la banda ruda! ¡Colonia La Pasora! ¡Chica Dengue! ¡Dime! ¡Carlitos! ¡Yo solo quiero esta vez! ¡Ata! ¡Que decidas hablar con la verdad! ¡Juanito! ¡Oh my God! ¡Sale! ¡Que te decidas hablar! ¡Así se baila señores! ¡Qué es la realidad! ¡Si es diferente! ¡Brodes Mirana! ¡Club C4! ¡Yo! ¡Kisky! ¡Ah! ¡Agenitos O'Reber! ¡Viene! ¡Esos del barrio! ¡Los hijos del barrio! ¡Toda la bandota San Juanera! ¡Ruta 81! ¡Axelito! ¡Para Pablito Estadalas Dejas! ¡Familia Martínez! ¡Ellos son como Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Voy a intentarte amar! ¡Mi Aycada Gaby de Culhuacán! ¡Sí! ¡Santa Bárbara Bendita! ¡El Puchi! ¡Somos como Don Peter! ¡Protes Vinalda! ¡Los en Cuatro! ¡Atene tu boca! ¡Acaba con esta angustia que tu proceder provoca! ¡Atene desde la Casa de los Éxitos! ¡Chica Suar! ¡Aran Aura! ¡Maritza! ¡Santiego de los Padres! ¡Oye! ¡Los Crazy Dicks! ¡La verdad! ¡Agente de Santiago Ista Pazanza! ¡Alex! ¡Pablo! ¡Yustis! Erika, Socorrito Patti Ismael Que ahora es cuando ves Mi compadre Iván de la Alcancía Que me quedo Vamos a bailar sabroso Dímelo Que ahora es cuando ves Como dice Laurita J.B. Y el PAI Manuel el Metafórico Famoso Luisito Y los hijos del barrio Ahí la va El hijo del barrio Para Cruz Zapatitos de Oro Héctor Morales Valle de Charco presente Por favor Explícame Para el güero y su esposa Para los primos Ríos La banda de la 10 de mayo Y la chica Y la chica Andale mi niña ¿Cómo dice? Si es transparente Oye Pequejo Pequejo ¿Dónde es Pequejo? Así Déjame saber eso Que llevas dentro Por más que lo busco Por más que lo hirme Chiquimarco Carlita de Isapazanza Para Judí Judí Siempre me pregunto ¿Cuál es tu sangre? Venga para Brindica Marquitos Yasmin Letiz Trenga Y los infames Adoptores Uno super de que Así voy a intentarte amar